¿Qué pasa lo mismo? ¿Qué te sorprende? Si sabes que muy bien todo puede ser en el show de Pelín. Siempre, siempre, Pelín. Siempre me agarras descuidado y me agarras en curva siempre, pero ahí estamos. Hay que aguantar. Oye, Pelín no tiene nada que ver, Lupe. No tiene nada que ver, Pelín. Yo estaba grabando unas historias. Preciso estaba hablando de ti cuando llegó mi mejor amiga y me dijo, oye, Lupe está en live. Y dije, no, esta es la oportunidad de saludar a mi amigo y de saludar a Pelín también. Hija, este Lupillo Rivera Babuchón, ella también estuvo en la Casa de los Famosos, pero te pone nervioso, viejón, te pone nervioso porque tienes miedo que yo te la quite o que yo esté más guapo que tuvo que transar. Qué bárbaro eres, Pelín. Así ya no juego, ¿eh? No, mira, lo que sí es que no me he metido a ver muchas cosas de que de todo lo que se ha dicho, ¿no? De Lupillo Rivera en la Casa de los Famosos. Pero lo que sí puedo decirle a toda la gente y a todo el público es de que yo conocí a Tali en la Casa de los Famosos miré cómo todo mundo, todas las mujeres se le echaron encima y la estresaron y pasaron muchas cosas dentro de la Casa y dije, yo sabes que esta muchacha está en una mala posición y yo dije, yo, ¿por qué no ayudarla, no? Platicamos, empezamos a conocernos, es de Hermosillo, Sonora, mi mamá es de Hermosillo, empezamos a hacer el reencuentro de muchas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco empezamos a platicar y conocernos. Ahí en la Casa de los Famosos, adentro de la Casa de los Famosos, las cosas pasan así, o sea, es bien rápido. Entonces, en una hora platicas con ella y la siguiente hora es otra plática, entonces, en la siguiente hora es otra plática, entonces, va muy acelerado y tiene uno que ir ahí, ¿no? Creo que lo que Lupe trata de decir, Piolín, es que allá adentro todo se vive de maneras muy diferentes, muy intenso, allá adentro solo te tienes a ti mismo y a las personas con las que congenias y vamos a ir directo al grano porque sí, quiero aprovechar que ya lo preguntaste e hiciste la broma. Lupe y yo creo que construimos una amistad de verdad. Él está muy nervioso, pero yo no, yo ya llevo tres meses afuera enfrentada a toda esta realidad que él no sabe también que ha vivido, ¿no? O sea, y que nos ha perseguido por decirlo así estos últimos tres meses, pero yo siempre me sentí muy orgullosa de decir, Lupe se convirtió en un amigo, Lupe es un señor a quien yo admiro y respeto profundamente y le digo, señor, por eso, no por otra cosa. Él se ganó mi cariño, mi confianza y es muy desafortunado, ¿no? O sea, porque ambos tenemos una familia que nos esperaba con muchas ganas afuera y yo creo que vale la pena mencionar que uno entra con un fin a ese tipo de programas y cuando sales y descubres la verdad que hay detrás de él es muy duro, yo pienso que es muy rápido también para que Lupe pueda asimilar tres meses, ¿no?, de información, pero yo estoy aquí, amigo, también para decirlo por ti y para sostenerlo, que somos grandes amigos y que mientras tú quieras eso va a ser así siempre. ayer platicamos brevemente y yo solo tenía esa pregunta para Lupe, ¿no?, oye, nuestra amistad sí fue honesta, si fuimos de verdad, la respuesta fue sí, so that's why I'm here, para hacerte segunda, baby, no tienes nada que ocultar y nada que avergonzarte tampoco para mí, o sea, te mostraste como tú eres con tus cosas buenas y malas, todos tenemos imperfecciones y es de valientes dar la batalla por cuatro meses que te aventaste y sin querer pretender nada que no se hace. Oye, pero es que está cañón, o sea, entrar ahí tienes que defenderte de todos lados, está como meterte a un mar con tiburones, ¿no?, y tienes que defender y tirar para acá y tirar para allá, entonces es parte de ese proceso, ¿no?